Lo que le diría es que estoy feliz por estar aquí con usted y te amo, te amo mucho más de lo que no amaba en fotografías y que estoy feliz, estoy feliz. Es todo. Bueno, yo lo mismo diría, estoy feliz, contento porque estoy con la mujer que amo y que me va a dar un bebé chico. Esto parece un sueño, parece un sueño. Un sueño, un sueño, un sueño y la bebé chica, la vamos a hacer hoy. No. No, la vamos a pre-hacer. Tampoco. Ah, no. No. No se va a hacer. Es que no. No hay tiempo todavía. Es que no la va a tener granito. No, la va a tener dentro de unos nueve meses. Nueve meses es muy duro. Que tendría que cargarla. Por... No la va a querer. Ah, como no. Adorarla. Pero había que pagar un tantiquito. Adiós. Estoy feliz, estoy feliz. Muy feliz. Te amo, te amo. Gracias. Gracias.